Los 40 One Shot Breaking News Beyoncé podría grabar el próximo tema de la película número 25 de James Bond. Halsey estrenó su nuevo video, Bad at Love, la continuación de su anterior clip, Now or Never. Gorillaz podría regresar a Latinoamérica para ser parte de una gira de conciertos en 2018. Pasarían por Argentina, Brasil y Chile. Además, se especula que también podrían estar en otros países de Latinoamérica. Los 40 One Shot Music inspires rock Los 40